... No estamos hablando ni siquiera de alto horchego, estamos hablando de suspensión de operaciones militares y debemos asumir que no existen tropas ecuatorianas organizadas adentro del territorio peruano. ¡Feru! 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 A nuestro ejército estamos mal. Aquí que nos vean nuestros soldados, que estamos con ellos, que el corazón viene presencia. ¡Feru! ¡Feru! ¡Luchas! ¡No le van a conseguir nada! ¡Tenemos que luchar! ¡Tenemos que levantarnos! ¡Es peor todavía! ¡Esperar! Que se haga la justicia de reconocernos el acceso territorial soberano de continuidad territorial al Amazonas que es el río de Quito.